Continuamos damas y oyeros En esa noche, mas música Hoy estamos en lo que si, es aniversario mas De mis dedicados, las ranas, las ranas de la noche, de esa noche Claro que si, esta para mis ayudados, listos para discos, el jefe que ya nos acompaña Bueno, aquí no, claro que si, que tiene su tema Ahorita, ahorita lo complacemos Jóvenes, claro que si, vamos a complacer a mis ayudados, las ranas de la noche Claro que si, que se lo queremos dedicado a una especial, en esa noche para ellos Este tema va muy especial para todo club de bailes de Filadengia Vamos ahora a la cuna de los espantos, un éxito en el sonido medio Vamos a agarrar pareja y parejo, para que baile discos en Jeppy Un éxito en el sonido medio Un éxito en el sonido medio Los demás de 1998 Un éxito en el sonido medio Vamos a bailar esta noche Hoy es su aniversario Ranas Ranas Un éxito en el sonido medio Vamos, vamos, si no, de nuevo para todos aquellos Que anden buscando pareja La pobre nos espantos Aquí lo hacemos un éxito Para te lo sumar Aquí un turquillo te ve El turquillo te ve O me hago que los esbargos O sea Todo tan tardas Ruanas de la noche Ahí están mis hernados Aquí los amo sépsicos Mundial de los espantos Riscos en Yatriz Rosal Ahí están los temas que me gustan a un chico Al bien carnal Este gente es el funcionario de Martín Suave Con las renas Ahí están las renas de la noche Dice para el bonito Espanguete Pepe Con los Balances Sergio Cuargo Malo Tampero Ese José Chimio Voy de un pelón Napatito Todos mis hernados Ruanas de la noche En esa noche En esa noche Ahí están mis hernados Ruanas de la noche Ruanas de la noche Ruanas de la noche Música Ruanas de la noche Ruanas de la noche ¡Hasta la gente de Gingadiria! ¡Éxito, perro! ¡Ozada! ¡Hasta la gente de Gingadiria! ¡La conga de los espacos! ¡Visco, Senkete! ¡Toda la casa de los muertos! ¡La luna del ensamor! ¡Hasta la enseñanza! ¡Ninario! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video